hola crack de la tecnología en un vídeo anterior hablamos sobre la diferencia entre expulsar y banear en disco puedes buscar en este canal de youtube el vídeo con la diferencia entre expulsar y banear en disco lo vas a encontrar y hoy vamos a hablar en este vídeo sobre qué es aislar temporalmente en disco y cómo hacerlo como aislar a un usuario aislar temporalmente es una de las últimas funciones un disco siempre agrega varias funciones pero en lo que se trata de sancionar a usuarios cuando infringen las reglas la funcionalidad aislar temporalmente es una de las últimas que agrega a menos hasta la fecha este vídeo es una de las últimas y vamos a ver de qué trata mira mi pantalla por favor voy a abrir el servidor de disco y mira aquí estoy en disco luego voy acá al servidor de nube colectiva digital este servidor lo puedes encontrar debajo de este vídeo en la mayor de vídeos vas a encontrar el enlace al disco de nube colectiva digital al cual estás invitado también lo puedes encontrar en la cabecera de este canal de youtube vale entramos acá al disco mira acá al lado derecho tenemos varios usuarios y yo puedo presionar sobre un usuario y acá nos aparece bueno aislar temporalmente al tal usuario no justo tengo un usuario que bueno el día de ayer infligió una norma un moderador que se encarga de hacerlo pero vamos a usarlo de ejemplo este usuario compartió acá en el canal donde dice comparte tu servidor aquí este usuario que infringió pero si él colocó en general hoy abrió el disco y vi que había compartido su servidor cuando no no está está prohibido que compartan acá en general ya que acá en general se habla se hablan mensajes y otros temas que no tienen que ver con compartir el servidor no siempre es bueno mantener un orden entonces yo eliminé de su posse lo encontrar acá lo tuve que eliminar pero si le dejé acá no dice comparte el servidor porque quería usar este ejemplo pero acá está compartiendo su twist si te das cuenta acá solo se puede compartir servir lo que son servidores de discos puede ver entonces acá está infringiendo una regla está compartiendo el servidor de tweets y como te digo en el canal general de acá también lo compartió solo que yo le he borrado entonces yo podría aplicarle aislar temporalmente a la temporalmente te permite darle a evitar que el usuario interactúe en tu servidor por cierto periodo de tiempo por ejemplo vamos acá en compartir tu servidor yo puedo presionar aquí sobre el usuario botón derecho del mouse y acá presionar aislar temporalmente si es que no está en línea no porque si estuviera en línea en caloría ahora el usuario lo tengo acá este de aquí christopher y etc de aquí no por cierto voy a eliminar este mensaje que acá se comparten servidores de disco me parece que hay que agregar uno para comparte tu tweets o comparte tu youtube no estaría bueno agregarlo que lo voy a agregar acá eso lo voy a hacer después ahora acá está el usuario al lado derecho entonces yo voy a presionar el botón derecho y voy a presionar aislar temporalmente si quieres saber que es expulsar y banear como te dije al inicio vídeo busca con la diferencia entre expulsar y banear en disco ahí explico de qué trata no quiero abrirme y seguirme el tema aquí sería si presiona aislar temporalmente al usuario mira acá le podemos dar es como un baneo permanentemente como un aislamiento es más aquí arriba te dice mira los miembros aislados no pueden chatear ni reaccionar en los canales de texto durante un tiempo tampoco pueden conectarse a los canales de escenario o de voz si prestan acá más información pues ahí puedes ver más información sobre ello y entonces le voy a dar sanción de vamos a ponerle por ejemplo una semana acá tienes para aislarlo por 60 segundos que vendría a ser un minuto 5 minutos 10 minutos una hora un día y una semana vamos a darle un día vale solo un día y la razón sería publicar el canal de tweets sin auto disociar y entonces a presionar yo acá es la temporalmente ya no le voy a dar como dice acá arriba la opción de chatear ni reaccionar en los canales de texto durante un tiempo tampoco pueden conectarse a los canales de escenario de voz entonces yo voy a presionar aislar temporalmente y acá arriba aparece un mensaje se ha aislado temporalmente a christopher y etc entonces y acá si yo quiero quitarle el aislamiento presiono botón derecho sobre el usuario y acá le quito eliminar aislamiento temporal y acá le decimos a christopher le quedan un aislamiento temporal de 23 59 y tantos segundos y acá dice eliminarlo para que pueda publicar y reaccionar si el presiono eliminar aislamiento temporal pues ya le quité el aislamiento y el usuario va a seguir compartiendo reaccionando e interactuando en tu cerebro de disco entonces el aislamiento te permite sancionarle al usuario por cierto tiempo nada más a diferencia de expulsar que lo expulsas como castigo pero él puede volver a ingresar en cualquier momento y seguir reaccionando e interactuando en tu servidor y banear ya es eliminarlo por completo entonces si quieres sancionar a tus usuarios podrías quedar acá una regla para cada vez que lo aísles en tus reglas puedes poner portal sanción le damos en 60 segundos que venía hace minutos portal otra sanción 5 minutos por cometer otra otra infracción 10 minutos y otro tipo de infracción para una hora un día una semana diferentes tipos de sanción entonces como puedes ver así lo podemos podemos aislar al usuario espero que te haya servido de mucho este este vídeo dale me gusta compártelo con quien necesite con quien necesite este vídeo dale me gusta y nos vemos en un próximo vídeo chao